...por el Valle Inferior de Evia, Edmenses y Maragatos, en 90.9 FM Signos, por Internet al Mundo y en nuestras redes sociales. Vamos a saludarlo a Marcelo Nervi, de la conducción del gremio docente. Marcelo, Ricardo, te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo. ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, trasladito, feliz día por ayer. Gracias, gracias, gracias. Bueno, una forma muy particular de pasarlo, ¿no? Otra vez en la calle, otra vez en la lucha y otra vez en el marco de una huelga de hambre de algunos docentes, ¿no? Algo que parece... Ayer, justamente, Ricardo, tuvimos la oportunidad con una conversación y compartimos el ayuno de los mil días de la Carta de la Dignidad de la Cinta frente al Congreso de la Nación y se cumplieron 25 años aquel 2 de abril que dio inicio a esa carpa. Y hoy en un contexto, yo te diría igual, pero bastante similar en muchos aspectos del devolvimiento del país, de necesidad de la provincia de acoplarse a algunos leñamientos nacionales, un contexto muy similar en lo sociopolítico y económico, estamos ante esta realidad similar, ¿no? Con una carpa, como bien decías, un 11 de septiembre que nos agarra brindando con agua frente a la Casa de Gobierno, esperando una paritaria que nos lleve una propuesta que por lo menos supere el proceso inflacionario, que es lo que le hemos dicho al Gobierno. Hace años que los docentes, los trabajadores estatales, nos pedimos aumento en esta provincia. Lo único que pedimos es alcanzar el proceso inflacionario. Y bueno, las propuestas que ha hecho el Gobierno están por debajo, hemos quedado en este momento, tenemos un 32% de aumento, cuando ya la inflación de agosto va a estar por encima del 55%, o sea que tenemos que arremarla un 20% y esperemos que esa sea la propuesta del Gobierno, y que la propuesta del Gobierno no sea todo en medio, como nos ha propuesto, por lo menos mayoritariamente, como nos ha propuesto en los últimos encuentros que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo están las cosas hoy en la relación con el Gobierno? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay un canal de negociación? ¿Un canal de diálogo? No, el canal es el que mantenemos, digamos, a través de algunos canales institucionales. Nosotros hemos estado, desde la conciliación obligatoria, volviendo a la actividad, en la vocalía y el contacto con los vocales con los mentales. En algunos encuentros donde se sigue planteando, bueno, los padres podrían llegar a ser algunas alternativas, pero sin conocer recientemente cuál va a ser la propuesta que nos va a llevar mañana el Gobierno de la paritaria. Así que, bueno, en otras instancias el diálogo era mucho más fluido, mucho más oficial, donde permanentemente la propuesta tenía en vida de vuelta, que es un poco lo que le hubiéramos propuesta al Gobierno, ¿no? Aprovechar estos 15 días de conciliación para sentarnos si era necesario todos los días y a cada momento para saber de qué manera se puede modificar la grilla y de qué manera se mejora la propuesta. Probablemente esa predisposición no está hoy presente. Bien. ¿Cómo va a continuar la medida, el ayuno, la carpa? ¿Qué es lo previsto? ¿Qué decidió el plenario de trabajadores? Bueno, la carpa va a continuar, va a depender mucho de lo que pase mañana en la propuesta paritaria y de lo que define el Congreso, la organización sobre la aceptación y el recaso. Recordemos, hay cosas pendientes que no solamente son salariales, el Gobierno tiene una deuda con el sindicato que es el cumplimiento del acuerdo paritario homologado, que es el ingreso a la docencia, de lo cual muchos compañeros y compañeras están muy pendientes y esperando, porque eso significa estabilidad laboral. Así que, bueno, va a depender mucho y lo deneces que hagamos en ese sentido para saber cómo continúa la carpa hasta acá, si se levanta en función de que hay una buena propuesta, si se levanta en función de la aceptación o no del Congreso. Y si hay un rechazo, bueno, seguramente se irá profundizando la permanencia y el ayuno de los compañeros y compañeras de la Casa del Gobierno. Perfecto. Marcelo, de nuevo, feliz día, trazadito, el abrazo de siempre y gracias. Gracias a vos, Ricardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Y a Marcelo Nervi, de la conducción central de UNTER, del gremio docente Río Negrino, continúan entonces en el ayuno, en la medida. Mañana vendría a ser una especie de día D. A ver si hay una propuesta superadora al conflicto.